¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Hoy vamos a estar hablando de los cinco candidatos que se postulan hacia el trono como máxima autoridad del Imperio Unido de la Tierra, así que vamos a poner manos a la obra. Después de una campaña larga y polémica se oficializaron los cinco candidatos finales que han llegado hasta esta instancia para intentar hacerse con el cargo de emperador en lo que conocemos como Imperio Unido de la Tierra o con sus siglas UEE. Los cinco candidatos que han tenido más apoyo y lograron avanzar en esta votación son Lailani Addison, candidata independiente. Los candidatos del Partido Universalista, hablamos de Titus Costigan, Eliana Jarrad, el candidato del Partido Centralista, Paul LeSell y la candidata del Partido Transicionalista, Mira Ngo. Podrían haber colocado nombres más amigables, sigamos. Si aún no los conoces y sin hacer algo pesado este vídeo, te voy a contar quiénes son y presta mucha atención porque algunos de ellos tendrán mucha importancia en lo que viene por delante dentro de Star Citizen. Comenzando por el Partido Universalista, debemos tener en cuenta que la ideología de este partido es confiar plenamente en las administraciones del Imperio. El gobierno y el sistema guían firmemente a los ciudadanos o personas que habitan bajo el ala imperial, pecando a veces con cierta restricción de libertades hacia dichos individuos. Este partido tiene dos candidatos y como oficialismo, podríamos decir que son los favoritos, siendo que además tienen el poder de diferentes medios de comunicación que facilitan la tarea al momento de ejercer la campaña, la cual los deposite en el trono hoy ocupado porque los costigan. Y casualmente uno de los candidatos es su hijo, nos referimos a Titus Costigan. Si bien es cierto que está comenzando en la arena política, su carisma que lo llevó a triunfar en el mundo privado, lo catapulta a ser uno de los cinco candidatos finales. Además, conoce muy bien el entorno, ya que su padre le ha encargado varias veces que monitoree la administración del Imperio. Claro que cuando pensamos que un Costigan le deje el cargo a otro Costigan, es inevitable pensar en la otrora dinastía Messer, algo que a todo ciudadano imperial le genera serias preocupaciones, ya que para muchos, aquellos tiempos de dinastías, bueno, fueron algo de lo más oscuro que han vivido. Los mandatos son por el transcurso de diez años y respecto a esto, el hijo de Kellogg Costigan dice que sus ideas harán que la UE se fortalezca y aunque no es un político de raza, él cree que es justo lo que hoy requiere el Imperio. Alguien fresco, proveniente del sector privado y con cierto conocimiento de cómo manejar un Imperio por la experiencia que obtuvo con su padre. La segunda candidata de este partido lleva como nombre Iliana Yarrad y posee el cargo de alta secretaria. Aquí sucede algo interesante con Iliana, dado que ella cuenta con el apoyo oficial del partido al que representa, ya que a Titus Costigan su propio partido lo ha acusado de dividir los votos en base a su ambición, reduciendo de esta manera las posibilidades de la candidata favorita del partido universalista. Yarrad no quiere que su lanza se centre en las diferencias que tiene con Titus, sino que desea dinamizar y volver a poner en funcionamiento muchos proyectos de infraestructura que siempre han sido pospuestos en mandatos anteriores. También ha prometido incentivar y recompensar la participación de la población para el futuro del Imperio. Ella indica que las palabras solas no sirven ni suelen llegar lejos. Se precisan logros concretos y estos logros se consiguen con dedicación y, por supuesto, una meta clara. Ella dice tener el coraje necesario y la determinación para hacer realidad las ideas que tiene en mente. Pasando a otro candidato, llegamos al partido independiente que tiene como líder a Lailani Addison. Lailani ha prometido redirigir fondos a educación e investigación científica. Según nos dice, el Imperio Unido de la Tierra logró grandes resultados cuando toda la humanidad fue junta tras un mismo objetivo, algo que quizás hoy no estaría sucediendo dada la división que se refleja en su población. Apuesta fuertemente por el desarrollo de la inteligencia artificial y cree que debe dejar de ser un tema tabú en la sociedad y una medida para favorecer ello sería la de poner reglas más flexibles que permitan trabajar en esto. Es una candidata que se mostró calmada y con control en todos y cada uno de los debates. Ha asegurado a sus votantes que puede defenderse sin tener que recurrir a diferentes artimañas como suelen utilizar los demás candidatos. Podríamos decir que, luego de los debates, es una de las candidatas más fortalecidas, pero también que más intriga genera de cara a los próximos comicios. Otro partido que presenta su candidato es el Partido Centralista. Tradicional, con ideología liberal, todos sus integrantes poseen una mentalidad bastante conservadora. No son asiduos a generar grandes reformas ya que consideran que cuando esto sucede se afecta a la estructura del imperio. Reafirman de manera impetuosa que el Imperio Unido de la Tierra debe mantener su sede principal y centralización en el planeta Tierra. El candidato de este partido es Paul Lezal. Político de trayectoria, tiene décadas de experiencia en el servicio público y haciendo campañas electorales. Tiene una visión que se apega a las ideas tradicionales de los centralistas como lo son el manipular de una u otra manera los impuestos o incluso ha reconocido que quiere alentar el compromiso cívico al hacer que el servicio militar sea obligatorio y a cambio de éste cada ciudadano reciba algún tipo de ayuda o beneficio social. De todos los candidatos es el único que propuso revaluar la ley llamada de oportunidad justa y con esto abrir el acceso a los diferentes planetas para la explotación de sus recursos. Su postura hoy es el poder absorber y sacar tajada del voto dividido que tiene el partido universalista. Proviene de una familia adinerada y ha sido noticia en varias oportunidades entre ellas cuando se descubrió que algunos de los inversores con los que se relacionaba estaban en prisión por su asociación con organizaciones ilegales lo cual hizo que, bueno, se le cuestionase el origen de su fortuna. La última candidata pertenece al partido transicionalista y su nombre es Mira Ngo. Ocupa el cargo de senadora por el planeta Terra. Su partido es joven y todos aquellos que lo integran tienen un espíritu revolucionario en cuanto a reformas las cuales aseguran siempre buscan llevar a la humanidad a una mayor progresividad. Por esto sus discursos siempre se destacan por visiones futuras entre ellas, aunque no tan futura, está la de mover la centralización del imperio al planeta Terra. Además, quiere prohibir la terraformación y ampliar leyes con las cuales se pueda proteger de manera justa a todos y cada uno de los ciudadanos y civiles que forman parte del imperio. De todos los partidos, es el único que logró reunirse tras un mismo candidato evitando de esta manera fracturas y así poder sacar el mayor provecho electoral frente a sus rivales. Bueno, ciudadanos y ciudadanas imperiales, este fue un breve resumen de los cinco candidatos que se encuentran próximos a acceder al puesto máximo en el Imperio Unido de la Tierra. ¿Cuál creen ustedes que se quedará con el trono o cuál les gustaría? Bueno, dejen sus comentarios, que como ya saben, siempre es un gusto leerlos. Ya saben que pueden seguirnos en Twitch, donde solemos hacer los directos o en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Así que sin robarles más tiempo, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.